It's time for, time for truth. Mi formación a nivel académico es muy técnica, es decir, yo me he dedicado a hacer ingenierías, me he dedicado a hacer sobre todo trabajo de ciencia en el mundo de las energías renovables, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de la robótica, es decir, cuestiones que nada tienen que ver aparentemente con esto, pero que bueno, yo he estado un tiempo, 18 años, he estado 18 años en la universidad, trabajan distintas universidades, acaban de una carrera, haciendo otra, esas cosas, ¿no? Entonces, el tema este de la escritura surge en un momento en el que yo me encuentro a una persona conocida que debuta una patología que es la psoriasis. ¿Conocéis la psoriasis? Suena, ¿no? Vale. Entonces, en ese momento, bueno, yo soy profesor, aparte doy clases y demás, y veo cómo esta chica va evolucionando su psoriasis y la, vamos a decir así, la medicación que está tomando es un boli y un papel por las mañanas. Entonces, claro, para mí es como, vamos a ver, cómo con un boli y un papel tú estás curando algo que es de la piel, que además produce las llagas que produce, o sea, pero es que yo vi cómo esa chica se iba curando. Estaba una fotocopiadora, yo iba de vez en cuando a hacer fotocopias, entonces yo iba observando cómo esta chica cada vez tenía menos psoriasis, menos psoriasis hasta que el punto le quedaba un poquito en los codos y un poquito en las rodillas y demás. Claro, yo como en ese momento estaba estudiando, acabando ingeniería en telemática y estaba iniciando otra ingeniería. Entonces era como, no puede ser, esto no es posible. O sea, con un boli y un papel no se puede curar una enfermedad que necesita medicación, necesita, pues, entonces para mí fue un choque. Entonces yo lo que quise a partir de ese momento, digo, mira, quiero entender. Bueno, pues una de las casualidades que la vida tuvo en ese momento fue que a esa fotocopiadora que está aquí en Alcorcón, yo estoy en Madrid, aquí estamos emitiendo desde el Centro de Comunicaciones de Alcorcón, la academia, y casualmente a esa fotocopiadora llegó en un momento, pues bueno, yo creo que fue al mes, una persona que daba clases con Rebeca Lledó en Madrid, en Alonso Martínez. O sea, de estas cosas que dices, ¿cómo es posible? Pues fue posible, al punto que la chica esta amarga, que es la chica que se curó de la psoriasis, me llamó por teléfono para decirme, mira, ha venido una persona, ¿quieres que le pida el teléfono de su profesora? Claro, digo, sí, por favor, o sea, es que bueno, no sé cómo es posible esto, pero por favor. Y me puse en contacto con Rebeca, fui a su consulta, a Alonso Martínez, a Madrid, y la primera clase, la primera clase me contó, Irene, ¿me puedes poner la cámara de la pizarra, por fa? Bueno, la primera clase me dice, mira, nosotros lo que enseñamos en realidad es a medir el trazo. Claro, yo iba con la idea de que, bueno, me enseñaba a escribir, porque para mí este tema de la caligrafía o de la grafología era desconocido. Yo en el mundo de las telecomunicaciones sí me manejo con señales, pero en el mundo de la escritura, además, para mí era una cosa, bueno, pues accesoria, para coger apuntes y demás. Pero la primera clase, o la primera información es, nosotros medimos trazos. Entonces, lo que ves aquí no es una L, sino lo que ves aquí es un trazo que sume, luego regresa hasta ahí. Otro trazo que regresa hasta ahí. Y otro trazo que baja más o menos hasta aquí. Y finalmente, un trazo que avanza. Es decir, un sube regresando, un trazo que sube para luego regresar, un trazo que regresa para luego bajar, un trazo que baja para luego avanzar, y un trazo que avanza centrado. ¿Vale? Es decir, no me estaba hablando de una L, me estaba hablando de cuatro trazos colocados de una determinada manera que para nuestro código gráfico significa o se representa con un fonema. Es la L, o la letra L, o el grafismo L, etc. Entonces, esa entrada para mí fue espectacular, porque claro, a mí ya eso me enganchó, porque ya no estábamos hablando de Ls, sino que estábamos hablando de trazos. Y si yo me iba a otra letra, por ejemplo, conocida, por ejemplo la B, este trazo, el sube para regresar, también aparece. Con lo cual, en el fondo, claro, yo no estoy midiendo trazos, sino que estoy midiendo o empezando a entender que voy a medir energía. Claro, eso fue la clave. O sea, eso hizo que yo siguiera. Estuvimos una hora, hora y media, y a partir de ahí, pues ella me iba diciendo y cada trazo, cada uno de estos trazos, tiene un significado. O sea, no es que sea un sube regresando porque sí y luego... No, no, no. Es decir, tiene un significado. Y además tiene un significado neurofisiológico, que a mí eso es lo que ya me mató. O sea, un significado neurofisiológico. Es decir, que yo, al hacer un gesto, no solamente estoy representando finalmente una grafía ni un concepto, digamos, criptográfico o un criptograma, sino que estoy actuando con mi sistema neurofisiológico. Claro, en ese momento algo en mi cabeza hizo... O sea, saltó. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en el laboratorio con señales. Estaba codificando, estaba filtrando señales de satélite, señales de radiocomunicación, señales de internet... Y de repente aquí estaba trabajando de nuevo con señales. Porque no eran letras, eran señales. Entonces, si yo represento una señal y esa señal tiene ruido, por ejemplo, esta señal empieza a hacer cosas así, claro, yo puedo decir, bueno, pues esta señal no está limpia. Hay que limpiarla. Pero para, digamos, ensuciar esa señal ha habido un sistema neurológico que ha provocado esa, digamos, esa alteración, esa interferencia. De nuevo, otra vez, el mundo de las telecomunicaciones. En telecomunicaciones siempre estamos hablando de que hay una señal, ¿vale?, que es la que nosotros tenemos que extraer de cualquier sistema, ¿vale? Y entonces, si esta señal se le añade ruido, ¿vale?, y este ruido es mucho ruido, llega un momento en el que la señal se pierde. Entonces, no sabemos lo que quiere decir. Imaginad que esto es un 1, un bit, ¿no?, un 0, un 1 y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente, lo que se hace es se filtra y se regenera la señal. O sea, siempre es un juego de filtrar y regenerar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la señal sea reconocible. Entonces, se filtra, se limpia, se quitan los armónicos que se llaman, o parásitos, y luego se amplifica para que luego llene. Vale, bueno, pues, cuando en esa primera explicación, Rebeca, me estaba hablando de una L, no me estaba hablando de una L, me estaba diciendo que la L estaba proyectando la señal neurofisiológica que tenía que ver con una función determinada. Es decir, en este caso, por ejemplo, el sube regresando, voy a borrar esta parte, el trazo sube para regresar, esta función tiene que ver con observación. De repente aparece una palabra en un trazo. Es decir, no es que la letra L, que es una letra que es reconocida en nuestro idioma y demás, nos sirva para comunicarnos, sino que detrás de la L hay información que está hablando de mi estado de salud o está hablando de mi estado neurofisiológico. Y claro, lo siguiente era, claro, o sea, esto ya me empieza a encajar, porque no porque yo tenga una L determinada, soy una forma, tengo una personalidad, no, no. O sea, que para mí era como la idea que yo tenía de la grafología, es decir, la grafología que te da un perfil de tu personalidad, porque según tú escribas la escritura para la derecha, para la izquierda, o con una G un poco más alargada, o una L más globosa, o como sea, eso ya tenía un significado a nivel de personalidad. No. Lo importante era que en el gesto gráfico, por eso ya aparece por primera vez la palabra gesto, en el gesto gráfico aparece un significado dentro de este significante, y en concreto una palabra, observación, prevención, análisis, escucha, filtrar la realidad. Y dices, pero bueno, ¿y cómo es posible que este trazo signifique eso? Que esa fue la siguiente debate interno que yo tuve. ¿Por qué Vicente Lledó, por qué su padre, después de hacer estudios, llega a la conclusión de que cada vez que hagamos el movimiento de sube para regresar, por ejemplo, en la H, en la K, en la B, en la F, cualquier letra, incluso en una letra que no la tenga. Es decir, yo a lo mejor hago la D. Bueno, muchas personas sí que hacen la D de esta manera. Es decir, en el momento en que aparezca ese trazo, o la E, por ejemplo, o al hacer una A, a veces la A, en lugar de tener una parada en pico, puede tener una botecita, pero cada vez que aparezca ese trazo, es decir, el sube para regresar, lo que está aplicando la persona es una función neurofisiológica que tiene que ver con el análisis, la observación. Luego será diferente analizar en la parte superior, ¿vale? Porque, por ejemplo, una D, voy a poner como ejemplo la F. Por ejemplo, voy a poner una palabra, la palabra feo. En la palabra feo aparece un trazo, sube regresando en la parte superior y aparece también ese trazo, sube regresando en la parte media. Entonces, ya vemos que aquí hay una zona inferior, una zona media y una zona superior. Es decir, el movimiento, por ejemplo, de la F recorre la parte superior y la parte inferior. Pero el trazo puede estar en la parte media y también puede estar en la parte superior. ¿Habrá diferencia entre hacer este trazo en la parte media y en la parte superior? Sí, claro. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a aparecer las cadenas musculares. Es decir, para el sube regresando o para el regreso para bajar o hay 12 trazos en general. Ahora hablaré. De alguna manera, lo que yo estoy proyectando a través de ese trazo es ya no solamente la intención gráfica, sino una decisión o una toma de decisión. Y esa toma de decisión implica una determinada cadena muscular. Si en esa cadena muscular yo tengo más estrés o más bloqueo o más, vamos a decir así, interferencias, ese ruido del que hablaba antes, claro, el significado, aun siendo la función, vamos a decir, de observar, ahora explicaré, por ejemplo, por qué el sube regresando es la observación, claro, para cada persona, según haga ese trazo, estará reflejando una manera de observar diferente. Es decir, si en este trazo la persona hace mucha fuerza, mucha presión, esto es muy grueso, claro, será diferente aquella persona que ese mismo trazo lo haga un poco más fino. Dices, bueno, pues en un caso habrá mucha energía y en otro caso menos energía. Y dices, bueno, pues cuanto más energía mejor, ¿no? ¿O no? ¿O a lo mejor es cuanto menos energía mejor? Bueno, pues aquí aparece ya lo que se llama la eficiencia, bueno, en este caso eficacia del trazo y la eficiencia energética, digamos, de adaptación al medio. Es decir, el acto tiene que ser eficaz y la adaptación al medio tiene que ser eficiente. Es decir, si para un trazo que yo necesito poca fuerza, hago más fuerza de la que necesito, no es eficiente. O sea, estoy perdiendo energía. Pero si para un trazo que necesito fuerza, por ejemplo, en el caso de la bajada, baja para avanzar, que sí que necesito fuerza, que es el trazo de la memoria, del almacenamiento, de la disposición de información, bueno, todo esto luego se complica un poco más, ¿vale? Claro, ahí sí que necesito energía. Pero, dices, pero entonces, claro, si aquí no necesitas una subida, por ejemplo, y en la bajada sí, ¿cuál es la explicación? ¿Esto es algo, es el libre al medrío, es alguien que se le ocurrió una idea feliz? No. Ahí está la parte matemática, que es la que yo me he encargado de trabajar estos años. Es decir, Vicente Ayedo había llegado a estas conclusiones de una manera intuitiva y yo en todo este proceso lo que he intentado es comprender. Ahora se me ha apoyado un poco en la ingeniería industrial. Yo he hecho un trabajo de comprender cómo funcionan las palancas. Entonces, cuando entiendes cómo funcionan las palancas, sobre todo las palancas articulares, claro, te das cuenta que siempre hay un músculo que, digamos, es el que dirige y el resto de músculos, de alguna manera, acompañan. Si los músculos se acompañan, en lugar de acompañar, bloquean, el músculo que dirige no puede hacer su función. Lo explico con un ejemplito que es muy sencillo y que lo vais a entender fenomenal porque seguramente ya es algo con lo que os manejáis en el día a día. Yo para contar a esto lo explico con un ejemplo muy tontito pero que creo que es muy simple. El primer día que, por ejemplo, un niño, Juanito, va a comprar pan con su mamá, ¿vale? Chiquitito, entonces, bueno, con cinco añitos, seis añitos, siete añitos, ocho añitos, bueno, el primer día. Ese día viene del cole y viene con su mochila llena de libros. Claro, entramos en la panadería, compramos el pan, vamos para casa. Un día, otro día, una semana, otra semana, un mes y un día, mamá se le olvida comprar el pan. Y entonces le dice, Juanito, ¿podrías ir a comprar el pan aquí a la panadería? Porque es que se nos ha olvidado. Bueno, pues Juanito, pues muy dispuesto, se cambia, se viste, se coloca, y dice, sí, mamá, qué bien, qué bien, voy a ir a comprar pan. Y después ya, que se ha vestido, se muestra las zapatillas y todo, va a su habitación y coge su mochila de libros para ir a comprar pan. Y ahí dices, ¿qué tiene que ver una mochila de libros para comprar pan? Nada. Pero es lo que había hecho siempre. Es decir, lo que sabía, ese reflejo condicionado, que os sonará, ¿verdad? Que es algo que seguramente trabajéis en el día a día con terapias y demás, había quedado grabado. Es decir, la idea de escribir y la tensión al escribir han quedado grabadas. Y eso no se puede separar. ¿Por qué? Porque para ese sistema, digamos que ha automatizado desde una perspectiva inconsciente el gesto gráfico, ha grabado el bloqueo muscular ¿vale? Es decir, la necesidad de hacer un sobresfuerzo a la hora de escribir. Con lo cual, ya no es eficiente. Y eso tiene un reflejo. Es decir, cuando hay tensión a la hora de escribir, en un gesto que a lo mejor no necesita porque es un juego de muñeca, que ahora explicaré cuando me mueva a la mesa para que me veáis la manita. Resulta que donde no tiene que haber fuerza, como hay otros músculos, por ejemplo, el tríceps que está haciendo fuerza contra la mesa, o por ejemplo, los niños que suelen escribir con el codo fuera de la mesa. Entonces, cuando se presiona, mirad, un ejemplo muy sencillito, ya que vamos a hacer práctica. Con la mano con la que escribáis, la mano contraria a la que escribáis, ¿vale? Cogeros y presionar esta zona. Es decir, mirad mi mano, yo estoy apoyándome ahora, por ejemplo, lo voy a poner en la mesa, pero para que veáis. Si yo presiono con el dedo pulgar, ¿vale? En este músculo se llama, eso es un, es un flexor de los dedos, ¿no? Flexor pulgar. Si yo presiono, presiono con el pulgar, vais a notar algo en el dedo, en los dedos, o en el dedo anular, si presionáis. Simplemente, si notáis algo, al presionar, presionamos aquí con el dedo pulgar, ¿notáis que ocurre algo en la mano? ¿Se nota algo? ¿Sí? ¿Lo notáis todos? Es decir, al presionar con el pulgar en esta zona, ¿vale? Que es la que luego se va a apoyar en el borde de la mesa, resulta que simplemente, es muy sutil, ¿eh? Es muy sutil, tampoco es que la mano, en mi caso es que como tengo mucha, o sea, lo tengo muy entrenado, pues lo noto enseguida, ¿veis que se me mueve el dedo? O sea, yo presiono y prácticamente el dedo se me mueve, porque la inserción de los flexores y de los tendones que controlan los deditos se insertan en la zona del húmero. Entonces, si yo presiono en esta zona, es que se mueve el dedito, es muy sutil, pero notaréis que hay un costillo en la mano, ¿sí? Se nota, ¿no? Vale, bien, bueno, pues si yo a la hora de escribir estoy presionando con el borde de la mesa, ¿vale? Que el codo sale fuera de la mesa, ¿qué va a ocurrir? Que toda esa tensión va a ir a las vanitas, es decir, es una interferencia, lo que estábamos hablando de todos, esa interferencia se va a grabar en la escritura y el cerebro va a recoger la tensión que yo tengo de manera indirecta o que no es necesaria por presionar, por apoyarme en la mesa, lo va a grabar en la escritura. Con lo cual, lo que vamos a ver muchas veces es que a la hora de coger el boli, el niño coge, o vosotros mismos, porque ahora tendréis que ver cómo cogéis el boli, que sin querer se empiezan a utilizar dedos que no se necesitan. ¿Por qué? Porque se empieza a bloquear la muñeca. Yo ahora cuando me pongo en la mesa, esto lo vamos a ver más despacito y mejor, pero ya de entrada hay una tensión que es, digamos, es externa al acto de escribir, pero que aparece en el acto escritural. Y para nosotros lo grabamos como si, o sea, de manera inconsciente sin saber que eso está interfiriendo en la escritura. ¿Sí? Más o menos entiendo un poquito la idea. Ahora cuando me pase a la mesa, lo voy a, lo voy a explicar de otra forma para que esto quede mejor. A ver, lo que intentaba contar ahora antes de pasar a la mesa es que el trazo sube regresando tiene una traducción. Decimos que es la observación. Bueno, esto se haría por cada uno de los doce trazos, ¿no? Porque realmente en la escritura a la hora de escribir nosotros podemos decidir ir hacia arriba, podemos decidir ir hacia abajo, ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda, ¿no? Son como los cuatro puntos cardinales, ¿no? Movimientos que suben, movimientos que bajan, movimientos de avance y movimientos de regreso, ¿sí? Bueno, pues, además, yo puedo decidir que a la hora de subir tengo la intención de avanzar o a la hora de subir tengo la intención de regresar. ¿Veis? Entonces, ya tenemos que en los trazos que suben, voy a borrar esta parte de aquí, para que no se... En los trazos que suben puede haber trazos que suben directamente, por ejemplo, una U, ¿vale? Cuando llego la U, pues, este trazo para, no hay vuelta, no hay nada, es decir, simplemente sube y para al final. Sin embargo, en el trazo sube para regresar, este que estamos hablando de la L, yo subo y voy para atrás, ¿no? Entonces, tenemos la U, que es un sube centrado, la L, que es un sube regresando y, por ejemplo, el trazo que sube para luego avanzar podría ser una M. Entonces, en la M lo que hago es subo, pero luego lo que decido es ir hacia adelante, pero voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Se ve aquí, ¿no? Es decir, el trazo de la M o de la P o de la N da igual, ¿vale? Ahora lo que interesa es entender que hay un trazo que sube y tiene la intención de avanzar, ¿vale? Por lo tanto, los trazos que sube tenemos tres tipos de trazos. Sube centrado, sube regresando y sube para avanzar. Y, perdón, en los trazos que regresan ocurriría algo parecido, es decir, puede ser un trazo que regresa para subir, regresa centrado o regresa para bajar. Ya tenemos tres. Tres y tres, seis. Lo mismo puede ocurrir con los trazos que bajan. Puede ser haber trazos que bajan para regresar, que bajan centrados o que bajan para avanzar. Y en los trazos que avanzan, puede haber trazos que avanzan para subir, avanzan centrados o avanzan para bajar. Por ejemplo, si yo hago la letra A, el final de la letra es un avanzo centrado, pero en la parte inferior de la A, del óvalo, habría un trazo que avanza y luego quiere subir. Entonces, veis, estos doce trazos estarían en cualquier garabato que yo haga, cualquier grafía, cualquier trazo, porque al final esto se puede medir. De hecho, se mide con una reglita las tangencias, los puntos, dependiendo de cómo coloca el folio la persona a la hora de escribir, se mide de alguna manera cuáles son los trazos que más abundan, tanto en los que suben, en los que regresan, bajan o avanzan. Bueno, pues, quería expresar, quería que conocíais esta disposición de los doce trazos, porque solamente, bueno, en realidad no hay doce, hay trece, es decir, hay un decimotercer trazo que decimos que es el punto de parada. ¿Por qué? Porque en el punto de parada yo aquí, por ejemplo, estoy subiendo, pero hay un momento en el que yo puedo decidir a lo mejor regresar y me encuentro una L de alguien que hace este gesto, que parece que tiene como un pico a mitad de la L. Claro, ¿por qué? Porque en este punto o en cada punto yo puedo tomar otra decisión, yo puedo decidir ir para arriba, ir para adelante, es decir, puedo hacer una especie de L que hace una especie de barriguita o puedo pararme incluso, puede haber una parada, a veces cuando hay paradas se dice que son bloqueos de energía, entonces cuando se ve al microscopio, porque todo esto hay que verlo luego al microscopio con lupa, se ve que hay una microparada, hay un gesto de tensión o puede haber también un corte, es decir, hay un momento en el que la escritura se pierde, se pierde y luego continúa y dices, qué curioso y no es un defecto del boli, porque a veces sí que es verdad que es un defecto del boli, que la bolita, que luego contaré, pues no da vueltas bien y entonces hay tinta que se pierde, pero a veces no es que se pierda la tinta, es que realmente siempre que ocurre ese trazo y en ese espacio en concreto del papel o en este caso de la letrita, siempre se pierde la letra o siempre se pierde el trazo. Bueno, pues los trazos que suben en general, esto lo decía Prigo Ginier y Bertrand Lassi también hablaba cuando hablaba de los sistemas, de los sistemas vivos. Entonces, un sistema tiene cuatro funciones básicas, que es tomar, os voy a contar cosas que ya sabéis, pero bueno, os las tengo que contar para relacionarlas con esto, ¿vale? Es coger la energía del medio, ¿ves? Yo cojo algo que está arriba, o sea, ya todo lo que va a estar arriba es algo que tiene que ver con lo ideal, ¿no? Cojo algo que no tengo, lo introduzco, es decir, tomar energía, esa energía la introduzco, serían trazos que, me voy a borrar aquí, trazos que suben, cojo energía, trazos que regresan, introduzco, regresan, introduzco esa energía, trazos que bajan, dispongo de esa energía, es decir, he cogido la energía del medio, pensar en una manzana, cojo una manzana, me como la manzana, y entonces, ahora ya a partir de ahí empiezo a aprovechar los nutrientes, ¿no? Los oligoelementos, las vitaminas, etcétera, bueno, pues esa distribución de esos oligoelementos que tengo que digerir y demás, pues tengo que ubicarlos y sirven para algo, ¿no? Es decir, en este caso, pues para tener energía, para poder contar esta charla introductoria o alguna cosita, y finalmente, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es los trazos que avanzan. Claro, es decir, devuelvo la energía al medio, porque esto se tiene que mantener, es un ciclo, cojo la energía, introduzco la energía, ubico, ordeno, dispongo de esa energía, y traslado los resultados de esa disposición al entorno, a los demás. ¿Para qué? Para de nuevo iniciar el ciclo. Tomar, introducir, disponer y devolver. Vale, pues estas cuatro funciones, claro, cada una de ellas, es decir, por ejemplo, los subes, si yo ahora relaciono lo que he dicho antes, digo, claro, es un trazo, el sube regresando, por ejemplo, de la L, en el que yo subo, cojo energía, para luego introducirla. Claro, los subes, es decir, la parte ideal tiene una representación y es que cuando el niño, por ejemplo, es pequeño, está gateando y no alcanza un juguete que está arriba en la retisa, le pide ayuda a papá o a mamá, porque si el juguete está en el suelo, no le va a pedir ayuda, él lo puede coger. Entonces, las cuestiones, digamos, que quedan fuera del alcance más próximo, en la psique, digamos, en la estructura cognitiva del niño, va a quedar como lo que sería lo inalcanzable o lo... Por ejemplo, cuando habla Max Pulver, que habla de todo el tema de la grafología, Michonne, Marchesant, toda esta gente, comenta que, claro, el mundo de lo ideal, el mundo de lo divino, el mundo de lo inalcanzable, siempre está arriba, en el arriba. Y el mundo, digamos, de lo físico, de lo que manejas, de lo que tienes dominio sobre ello, en la escritura está en la zona inferior. Entonces, claro, si ahora relacionamos los dos conceptos, tomo algo que no tengo y lo introduzco, coger algo que no tengo en el ideal e introducirlo es como coger una información, eso sería un sensor, un detector. Yo a veces cuando hablo de eso también digo, eso sería como un detector de humos. O sea, es algo que coge información del medio, pero para eso tienes que tener la antena que maneje esa frecuencia o el receptor que, vamos a decir, se sintonice en esa otra frecuencia. Por ejemplo, un conocimiento, una información. Entonces, un sistema de detección de humos lo que hace es prevenir precisamente de que aparezca un fuego. Entonces, tú observas una realidad. Esa realidad que observamos que nos permite darnos cuenta de que algo va a ocurrir. Por ejemplo, cuando los niños estudian, hoy en día, ahora mismo, pues voy a borrar esa parte. Una de las cositas que vemos o que yo veo consulta todas las semanas es que como la escritura la L es un palito, ¿verdad? O la Garamond, o sea, esto de hacer así la vueltecita y tal, esto es perder tiempo. Lo básico es un palito. Entonces, un palito, pues yo qué sé, escribo hola, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos hola. Me ahorro trazos. Y además, es una escritura que está separada, es decir, está desconectada. No sé si se ve bien, voy a hacer un poco más grande. ¿Vale? Es decir, cuando escribes la palabra hola, pues ya tanto en la H como en la L, pues hay ciertos trazos que empiezan a no aparecer. Bueno, pues me los ahorro. Claro, tú le dices al niño, pero esto se podría hacer de esta manera y tal, o en las Gs, ¿no? O en la G o en la J, ¿no? Pues lo mismo. Se ahorran ciertos trazos que podrían estar y dice, no, es que cuesta esfuerzo o es que así acabo antes. Bueno, pues ya de entrada lo que estamos viendo es que hay una tensión porque realmente los niños en general, en general, no reciben un buen sistema de enseñanza de la escritura porque lo que reciben es tensión. Entonces, claro, hacer ese gesto que acabamos de hacer significa que hay una cadena de músculos en la muñeca, en la mano, en el hombro, en el hombro, en la espalda. Fijaros lo que estoy diciendo. La escritura me está reflejando músculos de la espalda, de la cadera. Y dices, ¿pero cómo es posible? Sí. Eso luego lo voy a comentar de alguna manera en la mesa. Claro, es decir, en la escritura yo estoy recogiendo al final una tensión muscular o una relajación muscular. Entonces, veis, por ejemplo, las personas, lo digo porque, bueno, sois personas muy jóvenes todas, entonces no hay ningún problema. Pero antiguamente se diferenciaba, ¿verdad?, sobre todo las personas, pues bueno, por un sistema, digamos, de caligrafía, la escritura, cómo había como una especie de cuidado, ¿no?, porque la escritura tuviera pues esa belleza, calellos, ¿no?, la belleza de la grafía. Claro, esa belleza, de alguna manera, estaba bloqueada también, pero había una belleza, porque al final había una tensión. O sea, entonces en esa belleza o ese sobresfuerzo lo que se empleaba mucho son las cadenas musculares que tienen que ver con los movimientos de los deditos. Y la muñeca también se bloqueaba, sobre todo a la hora de coger la pluma había que tensionar un poco también. Entonces, era mejor que lo de ahora, pero también había un elemento de tensión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo evito este trazo y sigo regresando, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar un niño que a lo mejor es muy inteligente, una persona muy inteligente, pero que evita el trazo de la prevención o el trazo de la observación. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor siendo muy listo, muy inteligente, va a tener despistes. ¿Pero por qué? Porque este trazo no lo hago, estoy en otra cosa. Estoy a lo mejor más preocupado por que todo esté correcto que analizar una información que me permita pensar. Fijaros ya en lo que estoy diciendo, analizar, relacionar cosas. Por eso, claro, lo que yo veo, lo que veo en consulta todas las semanas es que los niños están perdiendo en general la capacidad crítica. analizar o asociar información de cosas diferentes para llegar a una conclusión a lo mejor distinta a la que te han contado. Entonces, yo puedo ser muy inteligente, pero no asociar datos. Simplemente soy un papagayo que repite lo que me dicen y no he planteado nada. Pero la magia, ¿vale? Aquí es donde entra la magia y lo que a mí me cautivó de todo esto, es que cuando la persona que no tiene este trazo empieza a entrenar ese trazo, curiosamente, algo que antes no había, en este caso en la escritura, lo que va a aparecer es en su sistema neurofisiológico. Es decir, el niño, que seguro es muy inteligente y demás, sin embargo, va a empezar a hacer un análisis distinto, analizar, prevenirse, comprender la relación. En los mayores, por ejemplo, lo encuentro mucho, porque también la gente también mayora también trabaja y quiere también cambiar cositas. Pues son esas situaciones en que la persona te dice, es que yo no lo vi venir. Me encontré de repente una situación, digo, es que no lo vi y es que es real, o sea, porque no lo tiene, no lo puede ver porque no lo tiene, porque está más preocupado la tensión o de alguna manera la alerta, porque veis, esas tensiones musculares ya te están hablando de una alerta. Está tan preocupado porque las cosas estén bien o correctas o en la exigencia de que todo esté correcto que claro, se producen como las orejeras, ¿no? Es decir, el campo visual se queda fijo en una determinada dirección. No analizo el conjunto y asocio y relaciono. Bueno, pues la magia es que en el momento en que esto se cambia por esto, por eso no es un tema, cuando hablo de la escritura no es un tema de personalidad, porque la personalidad... Juanjo, cuando puedas te hago una pregunta. Ah, vale, vale, pregunta, es que yo me lío, es que yo normal, tú pregunta. Hemos pasado de funciones musculares que estabas comentando ya, entiendo, a funciones cerebrales. Sí, es que está en la escritura. Y entonces, ¿cómo lo linkas tú esto? Vale, bueno, hasta aquí bien, esto se ha entendido para... Vale, bien, ahora me tengo que me tengo que retrotraer a un reflejo, ¿vale? El concepto de reflejo. Os suena el reflejo de Pauloff, ¿verdad? Los reflejos condicionados y demás, bien, ¿no? Vale, bueno, cuando el niño nace, hay uno de los, de la batería de test que se hace el test de Galan, el test del reflejo asimétrico del cuello y demás, hay uno de ellos que se llama reflejo de Moro, ¿os suena? Reflejo de Moro, Andrew Moro, Andrew Moro fue el que lo protocolizó, en los años 70, es decir, para, para ver que, un momentito voy a traer un cerebro, ¿qué es que se ha movido a traer un cerebro? Voy a traerlo. A ver, cuando el niño nace, acaba de nacer, tiene minutos de vida, o sea, ha venido a este mundo, es una maravilla, entonces, ¿qué ocurre? Ponte la batería de test, tiene dos ojos, tiene dos orejitas, todas las cosas, ¿no? Entonces, lo que hace la patrona, o la enfermera, coloca la espalda del niño, la coloca, bueno, voy a poner un muñecito, así queda, queda más mono con el osito. Claro que si no, parece que esto es un poco, vale, entonces, el bebé acaba de nacer, entonces, la matrona pone la manita en la espalda, ¿vale? El bebé está ahí, tiene sensación, toda la, lo que son los paravertebrales, toda esta zona, es muy sensible, acaba de nacer. Entonces, la matrona, hay un momento en que quita la mano, la retira, no lo deja caer, pero el niño tiene la sensación de que se va a caer. ¿Vale? ¿Y qué hace? Dice, ¡ah! ¡Ah! Se quiere coger. O sea, activa el reflejo, se llama de estremecimiento, ¿vale? Este reflejo de estremecimiento o de agarre a la madre, pues imaginar que la madre ha dado a luz en mitad del campo, ¿no? Pues eso, antiguamente, esas cosas, ¿no? Entonces, claro, el niño tiene que nacer con un sistema lo suficientemente, vamos a decir así, preparado para la supervivencia, ¿sí? Bien, ahora pasame a la mesa, por favor. Iré. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el niño se estremece, lo que vemos es que, a ver si lo coloco bien, porque aquí es que tengo que ir con la cámara, bueno, se ve bien. Lo que sucede es que esta zona, esta zona se llama circuito del PAJ, en concreto está en la zona del vulvo raquidio, ¿vale? Y al lado de la formación reticular, y esta zona es la que nos está permitiendo, por ejemplo, saber que no hay una parálisis cerebral, es decir, que el reflejo más básico, el de supervivencia, permite el agarre, permite que la muñeca, digamos, se active, ¿para qué? Para sobrevivir. Cuando hay mucha tensión, lo habréis notado alguna vez, por ejemplo, imaginar una situación en la que haya un ruido estrundoso, o que penséis que alguien os va a atacar, entonces aparece lo que se llama situación de defensa o de supervivencia. Toda esta zona se activa, de hecho, si se pusiera un termómetro, esto se pondría calentito, o sea, de alguna manera, la temperatura de esta zona, es decir, hay una actividad que lo que hace es que la supervivencia de alguna forma se mantenga, ¿bien? Entonces, ponme la pizarra, porfa. Bueno, esto lo conoceréis. ¿No lo habéis visto nunca? Esto es una peoncilla de los chinos. Mirad mi muñeca. Apenas la muevo, pero la estoy moviendo y estoy haciendo que esta cosita que es una peonza, nada, esto es un cachapito, esto es de los chinos, o sea, esto se consigue. Lo que estoy haciendo realmente es que mi muñeca esté libre. Si mi muñeca está libre, a mi cerebro la información que le llega es no hay leones, no hay leones. Pero está rodeado de leones, ya, pero mi cerebro no registra tensión. Pero, si yo tengo tensión, lo primero es que no puedo mover. Esto está así. No lo puedo mover. La muñeca no se mueve. Entonces, si la muñeca no se mueve, claro, yo ya empiezo a relacionar el gesto gráfico, es decir, la relajación de mi muñeca con la coordinación, ojo, mano, de los deditos, con todo a la cadena muscular que desde la cabeza, cuello, hombro, brazo, codo, muñeca, manos, dedos, tiene que estar pues como una onda. Imaginad aquí una onda que se va moviendo. Si hay una parte que está tensa, esto empieza a bloquear. Entonces, la relación que hay entre el sistema neuromuscular y una función que tiene que ver con la supervivencia, y en este caso, por ejemplo, con una alerta, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que la parte de estrés que le toque, porque todos no tenemos el estrés en la misma función, ¿vale? En el mismo trazo. Entonces, habrá gente que tendrá el estrés más en, por ejemplo, en el control emocional y habrá personas que tengan el estrés más en la disposición de información o el análisis, esta supervivencia, o sea, esta observación que decíamos antes. Con lo cual, la parte física ya tiene una conexión directa con el cerebro, pero es que a su vez hay un área que se llama frontotalámica, es decir, hay un área que conecta la parte prefrontal del cerebro con el tálamo, y hay otra área que se llama frontobasal, con los bonguiles basales, es decir, el movimiento y la toma de decisiones que estarían en el prefrontal, es decir, en la zona, digamos, anterior, en el óvulo, digamos, anterior, ¿no? Y la parte, digamos, que tiene que ver con el movimiento, que sería la parietal, tiene que haber, de alguna manera, una coordinación y la coordinación la lleva el tálamo y la parte, digamos, más límpica. Es decir, todo eso tiene que estar funcionando. Si yo estoy en alerta, a partir de aquí para arriba, olvídate, ¿quién de vosotros en un estado de alerta? Bueno, perdonad, que con toda la alerta que estamos, ya, 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 quería decirme otras circunstancias, no con esta locura. En una situación en la que te va a comer un león, ¿a quién se le ocurre hacer la lista de la compra? Si te va a comer el león, ¿cómo vas a hacer tu la lista de la compra? No puedes pensar ni si te están cagando los macarrones ni la leche. O sea, ¿tú estás ahí? Pues eso, huir, sobrevivir o enfrentarte, es decir, de alguna manera, toda esa actividad muscular empieza a recibir, pues eso, la supervivencia como señal inicial. Pero, ¿qué sucede si tú has entrenado, que eso es lo que hacen los expertos en artes marciales, si tú has entrenado a tu sistema en una situación de estrés, ¿qué es eficiente? El luchador, es decir, en este caso, el experto en artes marciales tiene que tener una preparación para saber enfrentarse en el combate y saber manejar el estrés. No solamente el miedo, sino manejar el estrés. Y que tu músculo, es decir, si yo tengo que manejar una espada, no se bloqueo porque entonces te van a matar. Ese es el entrenamiento. Pero si tú nunca has manejado una espada y no tienes ese entrenamiento, en cuanto te va a atacar alguien, bloqueo, no puedes moverte. Con lo cual, la toma de decisiones, el frontobasal, el frontotalámico, que es, ¿tengo miedo o no? Porque antes de tener miedo, o sea, es decir, antes de tener el sentimiento del miedo, mi cuerpo se estremece. Entonces, claro, hay una serie de respuestas que son muy innatas, que son muy primitivas, muy básicas, que son las que me permiten bloquear, sobre todo esto lo conocéis los que habéis trabajado con, bueno, con un gen de cráez, con Teresa Verdad, es decir, las microtensiones, que son microtensiones que se van grabando o se van metiendo en el sistema como algo natural y son lo que realmente impide que la persona pueda tomar decisiones, vamos a decir así, adaptativas. Las decisiones que se toman son las, la primera que te encuentras. Pues esta me la cojo y ahí entro en la alerta. A veces funcionará, a veces vendrá bien, pero a veces por haberla también. Entonces, ya tenemos ahí la situación de alerta, de detención, de estrés. Entonces, de alguna forma, aprovecho tu pregunta para, en el fondo, decir que la escritura, lo que a mí me permite ver es el perfil de estrés de la persona, desde el punto de vista conductual. Porque, fijaros qué curioso, toda esta zona, no sé si se ve ahí bien, pero toda esta zona, la prefrontal y la órbito frontal, que tiene que ver también con la motivación, ¿vale? Las emociones y la motivación, todo esto es lo que empleamos para escribir. Esta parte, que además tiene que ver precisamente con Bernicke, con Broca, luego, para analizar conceptos, y luego otra parte, claro, que es la somatosensorial y sensorial, que es la de la acción. Entonces, la escritura la dice el prefrontal, que es donde está la conducta, la toma de decisiones. Por eso, las lesiones, por ejemplo, en el prefrontal, cuando hay golpes y demás, son las más peligrosas porque inicialmente no tienen aparentemente consecuencia en el físico, en las extremidades. Pero la persona pierde la realidad. O pierde esa conciencia de realidad. Entonces, hace cosas muy raras, pero no sabe qué hacer cosas raras. Entonces, curiosamente, en esta zona, aquí no se puede ver, vale, pero aquí hay una zona que pone área visoespacial y debajo hay un área que pone matemáticas. Es decir, la visoespacial que nos coloca en el espacio y la matemática que nos ayuda a entender qué proporción, es decir, qué acto muscular y en qué grado tengo que activar pues para hacer una letra grande o pequeña, tienen que estar, pues se supone, activos. Pero cuando hay un estrés, ese estrés hace que esto se bloquee, que no funcione. Es decir, en el momento que te va a atacar el león, tú la lista de la compra no la haces, ni calculas. O sea, tú vas a huir en estado de vida o de sometimiento si ya no hay nada que hacer, y dices, bueno, pues que sea rápido o de lucha si ves todavía alguna oportunidad. Entonces, claro, digamos que en realidad todas esas respuestas a estímulos externos, en este caso en forma de un ataque, un miedo, lo que sea, en la escritura, claro, es evidente. O sea, si es un gesto, igual que tengo el gesto de correr o el gesto de sonreír o el gesto... Esto es un gesto porque son cadenas musculares las que están metiéndose. Cuando yo entreno esas cadenas musculares, que esa es la magia de la que yo hablaba antes, cuando yo entreno esta cadena muscular de un bloqueo a empezar a relajar, ¿vale? O sea, simplemente hacer... Yo lo que empleo es la escritura, pero a lo mejor haciendo calceta o haciendo punto o haciendo con el cacharrito este de los chinos, en el momento en el que la muñeca empieza a estar relajada es que esto cambia. Por lo tanto, es la prueba definitiva de que la escritura en un 80% al menos es conducta. En un 20%, digamos, es algo representativo de cada persona. Es algo que sí, que está ahí en su... digamos, en sus características biométricas, si quise quiere, incluso genéticas. Un 20% pero el resto es conductual con lo cual se puede modificar. Por eso, claro, el planteamiento de la grafología oficial que te está diciendo que para mí era... Esto fue uno de los primeros caballos de batalla, porque claro, era como decir, pero ¿cómo es posible que yo escribo de esta manera y yo ya tengo esta personalidad? Porque yo, en mi caso, aparte de tener una enfermedad que supuestamente era incurable, era una especie de miopatía idiopática muy rara, y yo me curé. Me curé con la escritura. Entonces, claro, ya de entrada es algo que tiene que ver con un gesto y que tiene que ver con movimiento. A mí me cura una enfermedad que supuestamente no tiene solución, que la consecuencia era que tenía calambres por todo el cuerpo, no podía dormir y bueno, tenía una vida bastante un poco así, como siempre con relajantes musculares, de satín, esas cosas, ¿no? Y de repente desaparece. Yo ya no necesito tomar de satín para dormir. Yo no tengo que tomar relajantes musculares, porque algo ha pasado en mi cerebro que ha hecho que la respuesta a los estímulos, a lo mejor era un estímulo de miel inconsciente, que me levantaba con él, me acostaba con él y que me estaba generando una calidad de vida bastante extraña. Igual que la chica esta que os comentaba cómo vi cómo se curó de la psoriasis. Pero si es la piel, ¿qué tiene que ver con un boli y un papel? Pero no es eso, es que detrás de la escritura hay una respuesta a un sistema de estrés. Si ese estrés acaba bloqueando un sistema inmunológico, por ejemplo, o un sistema, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, eran, claro, eran contracturas musculares, con lo cual se supone que la cetilcolina que responde a la respuesta neurológica, ¿vale?, pues no funcionaba bien o algo pasaba y los médicos no entendían. Y la respuesta es, pues tómate relajantes musculares o tómatele satín si eso te va. Pero algo me pasa, o sea, algo le pasa a mis neurotransmisores o algo le pasa a mi cerebro, pero no, no le pasa nada, simplemente que tienes una enfermedad de las que llamamos raras, enfermedad rara y vas a tener que estar toda tu vida con esto. O sea, y encima, la consecuencia además que tenía de esa enfermedad es que tenía que hacer deporte, o sea, bueno, yo hago deporte, ¿no?, y tenía que salir a correr dos veces al día, digo, entonces ya un día me levantaré por la mañana y estaré corriendo todo el día hasta por la noche y a dormir, o sea, una cosa absurda. Claro, lo que estaba generando era un sobre-estrés en mi cuerpo que cada vez iba más a más a más a más y la única solución o en este caso la solución era que yo diera otra la respuesta al estímulo interno. Claro, estaba neuromodulando que esa fue la clave cuando yo viví eso pero ya he entendido. Claro, es que la escritura no es escribir o lo que en este caso yo estoy aquí compartiendo con vosotros, sino la escritura es tomar conciencia del cuerpo que es lo mismo que dice Mosé, el de Christ, que es lo mismo que dice Werthera, que es lo mismo que dice Fellengris, que es lo mismo que dice Poscue, que es lo mismo que dice Paul Shilder, que es lo mismo tantas personas que han hablado de esto desde hace ya años, ya incluso 100 años y más y están diciendo en el momento en el que tú tomas conciencia del cuerpo y de cada acción el cuerpo responde de manera armónica pero si tú sometes a tu cuerpo por ejemplo el otro día hablábamos en la clase de Aris del grupo este que tenemos ahí de la importancia de la cabeza encima del hombro o sea encima de los hombros no la cabeza pero voy a poner esto un poquito más para arriba la cabeza digamos que esté encima de los hombros no la cabeza adelantada veis que hoy en día con el tema de los móviles o del ordenador veis que las personas están así incluso con chepita vale bueno pues hay un problema gordísimo gordísimo yo en la entrega que os mandé ayer vale ahora luego la mostraré un poquito también para comentar por encima aparece una relación entre los dedos fijaros que curioso entre los dedos y las cervicales incluso las vértebras torácicas con lo cual toda la inervación de los pares craneales y de toda la inervación desde las cervicales tiene que ver con la mano tiene que ver con los dedos y si yo tengo una cabeza adelantada todo eso se va a bloquear incluso hay protusiones cervicales bueno pues el problema no es que haya una chepa y dice bueno es una cuestión estética no el problema es que yo le estoy diciendo a mi cuerpo a mi sistema que voy por la vida así y si yo voy así por la vida mis órganos internos que aparentemente nada tienen que ver con la postura también están recibiendo esa información entonces claro es normal que haya luego problemas en algún momento de órganos internos ya sea hígado estómago riñones ¿por qué? porque todo esto está enervado desde el cuello no lo digo yo esto es como es material precisamente de de estas personas que trabajaron en su momento porque como una persona cuando el porte el porte con la cabeza alta cuando la cabeza está colocada imaginar por ejemplo el otro día comentábamos las personas que llevan en los países de África un cántaro en la cabeza esas personas tienen porte no tienen problemas cervicales y llevan ahí un posito ¿cómo es posible? porque hay una posición del cuello de la cabeza que es digamos armónica y al haber una posición armónica todo el cuerpo se vuelve armónico entonces ahí las personas con una estructura digamos lo que se llamaría la imagen corporal un esquema corporal que es armónico el otro día también comentaba que yo de vez en cuando vine alguna profesional del baile de la danza entonces según que vale que profesores hayan tenido pues han tenido sobre todo danza clásica han tenido mucha exigencia ¿vale? y mucha exigencia corporal entonces hasta el punto que yo uno de los ejercicios que les hago en consulta es les cierro o sea les digo que se cierren los ójitos y yo les toco una parte del brazo les digo bueno te estoy tocando y me dicen el otro brazo o por ejemplo si estoy en el dermatólogo en la zona esta me dicen que le estoy tocando aquí y cuando le digo abre los ojos mira donde estoy tocando es decir perder la conexión con el cuerpo es en este caso una necesidad de una manera que con tanto dolor y tanto sufrimiento ha tenido que desactivar algo para poder seguir bailando o sea imaginar esto ya es el extremo o sea esto ya es una locura que la pobres la pasan fatal claro pero el problema es que a su organismo le llevan a unos estreses y a unas situaciones que la mayoría o por lo menos las que yo he visto aquí claro evidentemente están en tratamiento psiquiátrico ¿por qué? porque algo va a pasar en su cabeza o sea con esto quería un poco rematar la respuesta perdona Carla que me haya extendido ahí pero es que claro para mí es que esto es una pasión cuidado con las preguntas que me hace no, no eso no más ¿te sirve la respuesta? sí vale, vale, vale pues no sé más preguntas que yo que me lío y sigo hola yo tengo la duda del coger el boli yo lo cojo fatal desde pequeña intento hacerlo bien pero me cuesta un montón y ahora estoy en un punto que me cansa mucho escribir como antes e intentar escribir de forma nueva ¿sabes? vale vamos a pasar voy a pasar a la mesa y entonces así ya me ves así coger la mano tal ahí o sea si yo quiero coger el boli bien dices bueno cojo el boli bien venga lo cojo pues por ejemplo de esta forma ¿no? pero ¿qué ocurre? Eva si yo te digo eso que es lo que dicen los profesores a sus alumnos a los niños es como si no te dijera nada con perdón y te voy a explicar por qué con lo que yo te acabo de decir dices claro si lo importante es cómo está colocada la cabeza cómo está colocada los hombros cómo está colocado tu cuerpo si yo te digo coge bien el boli y estoy así estoy retorcido es muy difícil que cojas bien el boli aunque yo te diga aunque tú sepas cómo cogerlo no se puede ¿por qué? porque a lo mejor te estás apoyando en el brazo con el que escribes entonces si te apoyas en el brazo con el que escribes ya hay tensión ya toda la cadena muscular está en tensión de hecho si tú te apoyas en el brazo con el que escribes y haces un círculo tienes ahí un papel a mano vale apóyate en el brazo con el que escribes vale apóyate y escribe un circulito como una O apoyándote en ese brazo vale te apoyas ahí en el brazo con el que escribes y escribes una O vale y siente lo que ocurre al escribir y ahora apóyate en el brazo contrario al que escribes y con la misma manita escribe esa misma O una O similar ¿sí? ¿hay diferencia? sí noto menos tensión cuando no estoy apoyada en el brazo que escriben te das cuenta o sea fíjate que curiosidad acabas de comprobar algo que dices tú ¿y cómo no te habías dado cuenta antes en tu vida? o nadie te lo ha dicho claro si haces presión en el brazo con el que escribes es que no vas a poder escribir igual porque lo que antes decía es que al presionar con el borde de la mesa tú estás influyendo en los dedos bueno por lo tanto primera cosa hay que tener en cuenta cómo te vas a sentar en la silla cómo te vas a colocar dónde vas a hacer las presiones bien partiendo de ahí luego te voy a decir cómo coger boli pero esto es fundamental si tu cuerpo en este caso imaginar por ejemplo que yo tengo bueno aquí ahora mismo veis que yo no sé si se ve bien pero voy a bajar un poco la cámara el codo lo tengo como casi una cuarta por debajo de la mesa mi codo o sea yo ahora mismo estaría muy bajito estoy demasiado bajito por lo tanto al subirme a la mesa yo tengo que contraer tengo que subir un poquito el hombro a ver si se ve esto bien ahí es decir si yo tengo los codos muy abajo al colocar el codo en la mesa yo subo el hombro ¿sí? con lo cual hay una pequeña tensión dices bueno entonces ¿cómo resolvemos este dilema este problema? pues muy fácil esto se llama almohada se pone en la silla ¿vale? así de fácil y fíjate que curioso ¿ya he subido el codo? ¿ya lo he subido? o sea ahora mismo ya tengo una postura un poquito más elevada y si ya me acerco a la mesa ¿vale? pues ya no estoy así estoy así mis brazos caen si además con lo que hemos hecho antes mi codo cae es decir en este caso el cuerpo el peso de mi cuerpo cae en el brazo contrario al que escribe ¿vale? o sea fíjate que curioso ya no solamente no estoy haciendo esfuerzos sino que encima estoy en una posición vamos a decir relajada suave ¿vale? a partir de aquí bueno yo ahora puedo porque mi codo no está así sino que está apoyado y además va a estar apoyado dentro de la mesa porque al estar apoyado dentro de la mesa lo que voy a hacer es pivotar es decir yo para ir de un lado a otro del papel no voy a bajar el codo según cambio de renglón sino que apoyando el codo lo que voy a hacer es subir el papel entonces siempre esta postura aunque yo cambie de renglón va a ser la misma me estoy ahorrando las tensiones de tener que el antebrazo tener que presionar el borde del papel ¿sí? fíjate que ocurre si yo pongo una almohada más es decir me subo más todavía ahora ya el codo no llega a la mesa con lo cual para yo llegar a la mesa me tengo que inclinar y si me inclino mi cabeza se va hacia adelante con lo cual empiezo a tener tirones es decir una cabecita hacia adelante empiezo a tirar la espalda o sea con lo cual si estoy muy alto pues o subo la mesa o me quito un cojín ¿no? o sea tiene que haber una posición en la que el codo esté como dos dos centímetros debajo del borde de la mesa porque si estoy mucho más claro ya empiezo a estar demasiado elevado y esos dos centímetros hacen que al caer al brazo contrario ya el codo justamente queda al mismo nivel que la mesa entonces me quito una almohadita que no me sirve y ahora tengo ya la altura correcta ¿vale? bien entonces una vez que tengo ya la altura correcta es decir mi codo está un poquito por debajo al caer en el brazo contrario pero voy a cambiar un poco la cámara para que me podáis ver mejor Juanjo entiendo que lo que estás explicando ahora del caer al brazo contrario es lo que se recomienda porque mi idea siempre había sido que no entonces me ha sorprendido por eso yo lo que intento es que lo que yo te diga pruébalo o sea no me creas porque mira yo aquí en Madrid yo he estado por ejemplo en el bueno si os metéis en internet hay un centro que se llama CITAP que es un centro de motricidad y grafomotricidad y yo he estado con Juan Antonio García Núñez que es profesor lleva 30 años a la universidad claro que ocurre este dilema lo hemos tenido ni te digo yo al final he llegado a la conclusión digo mira perdona yo vengo de la ingeniería yo mido las cosas no es porque me las cuente perico porque claro el problema que hay además ha dado formación a profes es que me preguntan ¿y tú de qué escuela vienes? y de que tú no sé qué y digo pues mira si te digo que no vengo de ninguna o bueno sí de los ingenieros técnicos industriales o técnicos en telecomunicación de aquí de Madrid de la Politécnica vale pero no viene de la o sea yo lo que hago es ver perdón bien aquí estoy aquí estoy gracias gracias a ver entonces digamos que yo lo que te cuento lo que quiero y eso lo hago con todo el mundo no solamente con vosotros lo hago con todo el mundo es no me creas observa escucha tu cuerpo o sea cuando tomamos conciencia del cuerpo algo diferente va a pasar porque ¿qué ocurre al niño? mira en el cole voy a poner ahora no se me va a ver la cara pero es que necesitamos que se vea esto más mira a los niños se les coloca así los folios rectitos ¿no? entonces aquí empiezas a escribir voy a remangarme un poquito la manga ¿vale? hacia atrás vale y el niño empieza a escribir aquí y entonces tiene que ir para abajo porque además tienes que colocar muy bien los folios ¿no? bien colocaditos que no muevas además el cuadernito todas estas cositas entonces el niño empieza aquí mira cómo está la muñeca mi muñeca ya está tensionada pero es que lo gracioso es que sigo tirando tiro, 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 tiro llega un momento en que claro eso que yo tiro ya no está haciendo como decir ya no estoy utilizando toda esa energía para escribir sino que gran parte de la energía es para arrastrarme por el papel con un sobresfuerzo descomunal pues ya no te digo nada si encima me estoy apoyando en el brazo con el que escribo o sea es como si me echara un yunque a la espalda no no a la espalda no al brazo entonces no solamente tengo que escribir sino que arrastrarme para escribir bueno pues esto está escrito en libros en libros de grafomotricidad donde se dice que el niño coloque la muñeca presione contra el papel y escriba eso está escrito claro yo cuando lo vi y hablé con la persona digo pero vamos a ver si tú estás poniendo en tu bibliografía estás hablando de Paul Shilder que hace 100 años ya te decía la importancia de la imagen corporal el niño que está tensionando la muñeca a su cerebro le está llegando una información de alerta el reflejo de moro entonces claro o sea yo a ver y si ya os hablo de la mano izquierda y de lo que he hecho para zurdos pues vais a flipar porque tú dices pero entonces a nadie se le ha ocurrido pues debe ser que no porque el niño zurdo tendrá que tener otro modelo de escritura diferente al diestro pues es que a nadie se le ha ocurrido el niño zurdo que se busque la vida y cuando el profesor le dice pues hijo apáñatela como mejor ponte así o para otro lado como te venga bien pues no hay una técnica también para zurdo porque cuando comprendes la biomecánica y comprendes las matemáticas de alguna manera siempre hay una relación o una diferencia entre utilizar una palanca que es la ventaja mecánica es lo que te da pues un destornillador por algo una llave inglesa un alicate un pero voy a ponerme la cara que si no Alice se pone nerviosa quiero decir cuando tú estás utilizando una herramienta mecánica o sea la ventaja mecánica precisamente de esa herramienta es que con menos esfuerzo consigues más la palanca de toda la vida pues aquí en la escritura es que no podía ser menos o sea y con mayor razón entonces claro tendré que buscar la postura correcta para que mi manita claro en realidad no esté haciendo más esfuerzo entonces cuando yo estoy ahora respondiendo ¿cómo hay que coger el boli? la pregunta que me ha hecho Eva ¿no? era Eva la que me ha preguntado claro o sea primero tengo que explicarte lo que va antes porque si no tú vas a decir me debe pasar algo en el cerebro porque por más que yo lo intento al final siempre vuelvo a coger con tensión no lo que te pasa es en el cuerpo lo que nos ocurre fíjate yo ahora he dejado un huequecito en mi espalda voy a colocar la cámara así a ver si se ve yo he dejado un huequecito ¿bien? porque lo que quiero es que vea es que mi cabeza está enfrente bueno pues detalle tonto con la almohadita esta que me he puesto antes yo me la coloco aquí en la sillita y fíjate ya tengo como dicen los argentinos tengo armada la espalda porque ya los paravertebrales se están sujetando pues esto también va a influir porque la tensión que yo tenía la voy a digamos a disolver de otra forma pero es que lo interesante ahora más viene cómo coloco la cadera porque la cadera si está estabilizada pues no voy a tener que estar sujetando pues yo que sé con los pues con músculos por ejemplo que ahora mismo no tendrían por ejemplo los abdominales no si está bien colocada no hay ningún problema ¿y cómo hay que colocar la cadera? si yo adelanto el pie izquierdo es decir el pie contrario a la mano que escriba ¿vale? si yo escribo con la mano derecha adelanto el pie izquierdo entonces si yo adelanto el pie izquierdo y me apoyo en este caso en el brazo izquierdo claro lo que tengo es la sensación me voy a poner así delante entonces lo que tengo es si yo me apoyo en el en el codo izquierdo y mi pierna izquierda mi pie está adelantado claro lo que estoy haciendo es jugar con la cadera es decir yo me intento ir para este lado para la izquierda pero la pierna me sostiene ¿vale? entonces veis el pie derecho que corresponde a la mano que escribe está un poquito hacia atrás el pie izquierdo que corresponde a la mano que no escribe está un poquito hacia delante entonces si yo ahora voy para allá la pierna es decir todo en este caso desde los pies me sujeta la cadera esto está estable pero ¿qué sucede si yo cojo y he hecho hacia atrás el pie izquierdo adelanto el derecho y además mi cuerpo está apoyando aquí pues que me caigo claro o sea lo que me tendría que sujetar la cadera no está bueno por lo tanto si yo tengo la cadera sujeta estabilizada ¿vale? esta posición ya queda pues bueno que da juego a toda la a todo el cuerpo ¿no? toda la estructura bien entonces una vez que tengo ya el pie izquierdo adelantado pie derecho un poquito atrás el peso cae en el brazo contrario ¿vale? entonces en este caso ¿cómo coloco los folios? pues los folios los tendría que colocar de manera o sea no me he olvidado de la pregunta Eva ¿eh? que yo te voy a responder cómo hay que coger de verdad ¿eh? lo que pasa es que si te digo hay que cogerlo así y no te digo el resto es que vas a volver otra vez a las andadas no es por otra cosa ¿eh? entonces si yo ahora coloco los folios ¿veis? los folios los coloco justamente en paralelo ¿vale? a mi antebrazo ¿veis? o sea justamente claro ¿qué sucede? codo encima de la mesa antebrazo paralelo al borde del papel y ahora yo cojo el boli dices bueno cojo un boli bien entonces en este caso ¿y ahora qué es lo que tengo? tengo que fíjate mi codo está en la mitad del folio entonces si yo voy de un lado a otro es decir yo voy de la izquierda a la derecha espera voy a quitarme voy a echar un poquito esto en la sudadera hacia atrás fíjate mi muñeca yo me voy a mover de izquierda a derecha fíjate que en realidad yo no estoy doblando la muñeca simplemente estoy yendo estoy yendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda teniendo en cuenta solamente el punto de pivotación ¿vale? es decir yo ahora mismo voy a quitar el boli voy a poner otra cosa bueno esto es un trasto para los niños para que no tal bueno pues ahora yo en lugar de coger el boli simplemente cojo aquí esta especie de de cosa rara que es un boli con un esto es un ¿cómo se llama? un taco de un armario no sé pues le hice un taladro le metí un boli ya está y lo tienes que coger pues eso con todo el paquete entonces lo que hago simplemente es como antes es decir yo me muevo por todo por todo el folio puedo moverme hacia la izquierda y hacia la derecha ¿vale? entonces ¿qué es aquí lo importante? lo importante es que fíjate que debajo en este caso de voy a poner otro boli en este caso debajo de mi muñeca ¿vale? aquí puede puede entrar un boli es decir yo no estoy toda el antebrazo presionando sino que solamente está la parte digamos que corresponde ¿verdad? a la zona de deslizamiento ¿sí? entonces aquí al moverme nada más con eso ya ves que mi mano se mueve diferente bien ahora voy a cambiar esto por otra cosa voy a coger un megaboli este megaboli claro ya me dicen fíjate que curioso la manera de cogerlo ¿vale? es mi pul... o sea solamente tengo que tener mi mano relajadita como antes y entonces con mi mano relajadita yo ahora cojo y coloco ahí es decir en ese huequecito mi mano relajada yo no estoy haciendo nada ¿vale? y ahí coloco el boli o sea lo único que estoy haciendo es bueno pues a esa posición le coloco un boli y voy a hacer lo mismo de antes es decir me voy a desplazar hacia la derecha y regreso hacia la izquierda pero es yo no estoy haciendo tensión es más si cambio este boli por otro aparatito que es una peonza ¿vale? entonces realmente yo ahora ni siquiera voy a sujetar es decir es como si todo el peso me permitiera sentir que tengo mano que me voy de un lado para otro y que en el fondo los deditos ¿ves? la forma que queda esta especie de el piquito que llaman o la pinza queda de una manera natural no hay que hacer ningún esfuerzo pero justamente gracias haber sentido esa sensación ahora dices claro si es que en realidad no tengo que hacer esfuerzo al coger el boli es con mi mano relajada sabiendo que el peso de mi cuerpo cae en el brazo contrario sabiendo que el codo del brazo con el que escribo está dentro de la mesa sabiendo que toda la parte del antebrazo no está haciendo presión contra la mesa al disponer en este caso el lápiz o el boli de una manera natural yo no tengo que hacer esfuerzo pero si yo me coloco en tensión me echo hacia el lado digamos en este caso que escribo claro el problema es que esa tensión me obliga a coger mal el boli ¿se entiende? y a partir de ahí a partir de ahí ahora yo sí que puedo crear porque claro luego más tarde vamos a tener que utilizar el dedito pulgar el dedito índice sobre todo cuando escribimos chiquitito porque claro no es lo mismo escribir pero voy a cambiar aquí de folio un segundito no es lo mismo escribir ¿vale? Eva en grande entonces has visto que ni he movido ni los dedos he movido toda la muñeca a escribir Eva en pequeñito pero claro fíjate el truco esto es lo maravilloso bueno para mí lo maravilloso ¿vale? para cada uno lo que quiera pero para mí es lo realmente clave he conseguido escribir en chiquitito sin bloquear la muñeca claro porque en realidad he limpiado las interferencias todas las tensiones ya no están entonces a mi cerebro le doy la oportunidad de que emplee los músculos que necesita sin más esfuerzo del que se necesita y puedo estar escribiendo horas mirad yo escribo con las dos manos ahora tengo las manos un poco sucias pero bueno yo escribo con las dos manos yo no tengo callos no tengo callos cuando hay gente que me dice yo tengo un callo en la mano porque escribo es que escriben mal escribes con una tensión claro que presionas el dedo pulgar presiona con tanta fuerza contra el dedo corazón que le sale un callo aquí pues gran parte de la fuerza no va al boli sino que en realidad está yendo al dedo por eso una de las cosas por ejemplo que de hecho lo habréis visto a lo mejor en la cartilla esta de rubio dices ¿cómo hay que coger el boli? y te pone una imagen de un niño una persona escribiendo cogiendo así el boli y veis como tengo aquí el dedo índice está en contra presionando el dedo pulgar ¿lo veis? y dices tú pues qué divertido o sea yo estoy haciendo ya fuerza con estos dos dedos y no estoy escribiendo o sea no tiene sentido estoy apretando sin hacer nada si yo adelanto un poquito porque la posición natural es que el índice esté un poquito adelantado respecto del pulgar aparece fijaros una ventaja mecánica es decir hay una palanca yo cuando iba al colegio cuando tenía pues eso cuando empezamos a escribir que lo lógico es empezar a escribir a partir de los seis años o siete escribir antes que es lo que se está haciendo ahora es una barbaridad es para mí no sé si es un genocidio pero se le parece porque lo que está creando es una tensión en los niños con cuatro años que no hay madurez propia deceptiva que al final tiene consecuencias y es que el niño no agarra bien el boli y ya nunca más o sea a no ser que haga otro entrenamiento va a poder coger bien el boli entonces a partir de los seis siete años incluso ocho que dice esto que barbaridad que no pasa nada que luego lo coge con más alegría y con más con más conciencia incluso cuando yo iba al cole yo odiaba escribir ¿quién me iba a decir a mí que hoy os estaba contando a vosotros esto? cuando yo odiaba escribir y yo le decía a mi madre mamá si yo soy inútil cómprame un rebaño de ovejas que es que yo en el cole no hago nada si es que no me entero de nada y encima odio escribir odio leer es que no me gusta no, no, no se me da mal claro el rechazo que yo tenía a la escritura era descomunal ¿por qué? porque para mí era enfrentarme a esta situación recto tensión y yo que soy muy sensible me generaba estrés entonces rabia entonces cogía el cuadro y lo tiraba contra la pared y lo arrancaba y yo qué sé y mi madre le decía es que eres muy rebelde y digo claro es que me estás haciendo sufrir ¿qué ocurre? que ahora tenemos niños que claro como papá le convence de que no hijo que al día de mañana tienes que ser un buen médico un buen abogado y ahora tienes ya que empezar a gestionar el estrés y ahora ya con el mozal ya flipas en colores claro o sea me estás adoctrinando en una tensión que yo tengo que incorporar y que voy a convivir fijaros desde que me levanto hasta que me apuesto todo el día estoy con esa tensión y dices pero no estás escribiendo todo el día no estoy escribiendo todo el día pero la señal neurofisiológica sí me está llegando es decir cuando vosotros tenéis una tensión un ratito media hora un cuarto de hora simplemente pues yo que sé pues un ruido un estruendo o algo que hay posiblemente el resto del día estéis con un temblor en el cuerpo y a lo mejor ha durado nada diez minutitos pero eso te da una sacudida que la arrastras a nivel sutil el resto del día pues imagínate que durante cuatro horas durante tres horas durante una hora tú estás escribiendo con una tensión que está todo el rato dando una información a tu cerebro de nada tranquilo que aquí hay que sufrir y que además es bueno que la letra con sangre entra y ya verás que bien qué bonita letra vas a tener de mayor y cuánto dinero vas a ganar cuando seas un buen ingeniero y un buen claro bueno y encima como todo el mundo hace lo mismo pues entonces será claro que todo el mundo tiene la razón claro yo no quería yo decía bueno pues si todo el mundo hace eso a mí que me compren un rebaño de ovejas porque es que yo no valgo entonces claro de verdad que yo soy un poco rebelde o divergente pero es que de verdad es que es un sufrimiento el problema cuál es que si a esto le sumas si a esto le sumas que lo importante es corregir el examen porque al niño hay que evaluarle porque tiene que hacer no sé qué el conocimiento lo que no se están dando cuenta es que ese niño aprendería mucho más y mejor y más rápido cuando está en la tranquilidad porque amaría aquello que está aprendiendo lo querría porque dices es que me lo disfruto pero si yo odio algo claro por eso no me entraba nada yo veía fijaros que yo he hecho cuatro ingenierías pero yo veía los diagramas estos de Euler-Benz estos de los de los circulitos de la unión y la intersección y yo lo veía en la pizarra y no entendía nada veía peras manzanas en círculos en anillos y yo no sé qué tontería me están contando pero bueno a ver se acaba la clase y era un concepto matemático precioso que a lo mejor era para entender pero la reacción a mí ya me hacía crear una versión y odiaba ir o sea yo siempre estoy hablando de la escritura hay que sentirla no es tanto escribir sino que tú cierras los ojos y digas voy a sentir antes de iniciar la escritura y digas bueno pues siento bien vale pues entonces sigo noto tensión paro siento otra vez bien vale sigo noto tensión vuelvo a parar ¿por qué? porque si no el cerebro no lo entiende o sea piensa que la escritura no sale de los dedos que esto es está aquí es un programa y de alguna manera lo que yo ahora os estoy contando es que es necesario desprogramar para programar sin tensión pero bueno ya lo has notado ya has empezado a notar que ahí hay un cambio ahora sería como un poco introducir el concepto de la grafía en sí porque el modelo escritural es el que yo se ha mandado digamos en el archivo este en pdf no es que yo me lo invente porque me guste o porque sino porque al final Vicente Lledo esto no lo dedujo como yo os lo voy a contar él simplemente era muy intuitivo y él llegó a que él era grafólogo había estudiado con Mauricio Sandro y venía de la grafología convencional y entonces comprendió analizando muchas escrituras que las personas que tenían una escritura muy parecida a la que yo os voy a contar desde el punto de vista de la salud tenían mejor salud tenían una serie de capacidades cognitivas mejor y a nivel de estrés pues gestionaban muchísimo mejor el estrés vale pues entonces él de ahí dedujo pues una serie de principios que iban a estar asociados a la grafología que él luego llamaría grafología racional que es lo que yo antes os he contado con los 12 tratos entonces si yo con mi manita bien colocada vale como os he dicho antes el peso digamos inclinado en el brazo contrario si yo lo que hago es un gesto de bajar y de subir lo que yo estoy haciendo es como si mi muñeca perdón mi antebrazo se elevara un poquito y al elevarse bajara la muñeca y al dejar caer el antebrazo sube la muñeca ¿sí? o sea simplemente es lo mismo que yo he hecho antes hemos hecho un movimiento horizontal sin tensionar la muñeca ahora lo que yo voy a hacer es como si tirara del bíceps es decir el músculo bíceps va a tirar como un poquito elevando el antebrazo claro pero al tirar del antebrazo si la manita está relajada no está en tensión si está relajada curiosamente que ocurre que la mano baja al dejar caer otra vez el antebrazo la mano sube entonces ya de entrada lo que me ha salido es como una línea que sube y que baja pero fijaros que empieza a tener una pequeñita inclinación no me ha salido recta vertical sino que me ha salido un poquito inclinada voy a seguir es decir si yo elevo el antebrazo paro relajo paro elevo el antebrazo paro relajo subo la mano paro elevo el antebrazo flexiono muñeca bajo el antebrazo relajo es como si lo dejara caer extiendo muñeca veis que no estoy moviendo para nada los dedos simplemente es me voy desplazando al mismo tiempo que elevo el antebrazo y dejo caer el antebrazo resulta que voy haciendo un pequeño movimiento de pivotación es muy sutil pero fijaros que curioso lo que me ha salido ha sido como un dientito de sierra ¿no? o sea como una especie de yo que sé sí como unos de ligua a los niños esos son unos colmillos de tiburón pues parecido ¿no? pues ya nos salen unos dientitos y lo único que he hecho ha sido elevar el antebrazo y bajar el antebrazo pero es que además qué curioso pensar una cosa el músculo fijar el músculo que me ha permitido desplazarme no está en el brazo ¿sabéis dónde está? el músculo que ha permitido que el antebrazo pivote porque el codo está dentro de la mesa ¿vale? ¿dónde está ese músculo? aquí es este se llama teres menor redondo menor o redondo mayor o sea si colocáis el codo en la mesa y simplemente hacéis este movimiento y tocaros con la otra manita tocaros debajo del brazo aquí donde estoy tocando yo ¿vale? apretáis un poquito y hacéis este movimiento digamos de pivotar ¿lo notáis? ¿lo notáis? o sea fijaros como hilamos todo si yo estoy descargando en el brazo contrario ese músculo está relajado por lo tanto yo puedo pivotar pero si yo estoy presionando en este brazo no puedo pivotar claro es que cuando se entienden las cosas las cadenas musculares pero que sencillo claro yo no he ido a ninguna escuela oficial de estas de grafomotricidad yo he ido entendiendo y viendo lo que la grafología racional te cuenta pero es que dices bueno aparte hice kinesología pero lo interesante es con sentido común o sea pensando dices claro pero si es que el músculo que hace que se mueva el antebrazo para poder deslizarme está en la espalda si yo tengo la tensión en la espalda pues no se puede mover no es de perogullo no es que me creáis a mí es que lo podéis comprobar ¿sí? vale devuélveme la cámara porfa la de la mesa iré entonces es flexión-extensión o sea yo nunca voy a entrar en hiperextensión es decir voy a evitar en todo momento lo que normalmente todo el mundo hace que es apretar contra la mesa y hiperextender la muñeca eso es lo que voy a evitar y lo que voy a mover es en una posición que llamamos elongada o natural que sería la posición relajada y un poquito flexionando que es cuando yo elevaría un poquito el antebrazo pero un poquito ¿para qué? para que aquí haya siempre hueco es decir que no haya rozamiento vaya o sea es decir que la superficie de rozamiento sea la mínima sea pero bueno la idea es si yo parto de una flexión subo bajo avanzo subo bajo avanzo subo es decir yo lo único que estoy haciendo es subir y bajar y al final suelto ¿vale? ¿se ve? esa sería la onda de salida bien lo que he hecho ha sido no he movido los dedos si os habéis fijado simplemente es muñeca sube y baja vale y ahora lo que voy a hacer es lo mismo pero en la vuelta en el regreso la misma historia pero con otro color voy a poner un rojo ¿vale? entonces ahora lo que hago es me voy al otro extremo y hago lo mismo parto del mismo principio solamente bajo subo bajo subo y al mismo tiempo pivoto ¿vale? ¿se ve en rojo la vuelta? ¿sí? bien pues ya podéis ver que aparece como unas figuras ¿no? aparece como una figura una figura de en negro ¿verdad? que tiene parecido a como si fuera voy a colocar otro boli aquí hay una figurita que parece que es como si yo cogiera la onda que va y la onda que viene parecería que es una suma como de dos figuras una con movimientos hacia la derecha y otra con movimientos hacia la izquierda es decir en realidad lo que tengo es que una especie de infinito o un ocho tumbado pero que se va replicando según voy avanzando ¿verdad? aparece una figura similar todo el rato y yo lo único hecho ha sido subir la muñeca y bajar la muñeca ¿eh? no he hecho más o sea yo no quería buscar esta figura pero casualmente o curiosamente me ha salido esta figura bueno pues ¿qué pasaría si yo cojo esta figurita esta figurita esta figurita nosotros la llamamos semilla porque se parece como una semilla una pipa ¿no? algo así si yo cojo una semilla otra semilla otra semilla y la remato con un huevo ¿os recuerda algo esta parte de la semilla unida a esta parte de la semilla unida a esta parte del huevo? ¿os recuerda alguna letrita? la M ¿no? acaba de salir la letra M con semillitas y con huevos es más si yo cojo por ejemplo un huevo y pongo debajo la semilla bueno esto ya lo sabe Alice porque me ha visto mil veces hacerlo pero bueno para los que no la habéis visto ¿qué letrita? la G ¿no? ¿lo veis? vale ¿esto podrá ocurrir para todas las letras? o sea ¿podré sacar cualquier letra del abecedario con semillas y huevos o hay alguna letra que no se puede? ¿hay alguna letra que no se puede? ¿cuál no se puede? la I quizá la I venga vamos a ver la I espera voy a cambiar a otro estudio venga vamos a hacer la letra I en realidad ¿qué estoy cogiendo para hacer la letra I? cojo un trocito del huevo paro otro trocito del huevo y el punto o sea en realidad yo voy extrayendo cada una de las letritas simplemente jugando con una muñeca que sube y baja bueno los niños me suelen decir una que es la más difícil no sé si eso se os ocurre los niños me dicen ¿y la Z? la Z claro la Z es complicada porque tú imagínate tenemos que estar ahí con muchos tracitos vale pues a ver la Z la Z y así con huevos claro la forma es lo interesante es decir que yo si os habéis fijado no he movido los dedos he movido solamente la muñeca es más si yo ahora decido escribir un nombre Carles por ejemplo tu nombre ¿vale? tú observa si yo muevo en algún momento los dedos si muevo en algún momento los dedos no sé si se ve bien ahí aquí a ver ahí ¿he movido los dedos? no pero curiosamente mira lo que aparece un huevo un huevo una semilla un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo una semilla semillas y huevos o sea es decir lo que aparece es geometría la misma geometría que mueve la muñeca llevado al papel si hay una armonía en mi muñeca en mis cadenas musculares lo que aparece aquí es el reflejo por eso se dice que la actitud de la grafología es un test proyectivo claro yo entiendo que bueno esto es el resultado de entrenamiento de ordenar de tal tal pero veis lo que he hecho ha sido es limpiar señales yo no escribía así también os lo digo mi escritura ha evolucionado yo tenía otra escritura nada tenía que ver pero claro al ir ordenando la muñeca es que lo natural es que salga esto bueno pues así ya para una segundita una segundita muy rápida entonces la idea es que todas las letras estén entrelazadas siempre en una palabra a veces no levantes incluso si tienes que hacer el punto de la i al final al final o el rabito de la t o el o sea claro ahora estamos digamos entendiendo la escritura como una meditación casi o sea decir como algo que estamos de alguna manera es un biofeedback ahora que está tan de moda el mindfulness bueno pues eso es como tomar conciencia de que cada acción que yo haga tengo que sentir como están mis músculos y evitar que haya tensión esa es la idea y luego ya a partir de ahí claro escribir rápido o escribir con fluidez o escribir digamos para un examen o para tomar apuntes claro es natural ya no hay esfuerzo porque el esfuerzo ha sido desprogramar la muñeca que no hubiera esa tensión ¿sí? por ejemplo la L para que un poco esto ya y ahora ya me preguntáis lo que queráis ¿vale? si yo hago por ejemplo el movimiento de una L otra L otra L otra L y ahora decido volver salen huevos o sea es decir el movimiento del huevo que en realidad es el movimiento de la muñeca que yo vaya haciéndolo un poquito más corto al final crea una figura claro esto nosotros yo estoy utilizando nuestro alfabeto ¿no? pero me da igual que esté en chino me da igual que esté en o sea el objetivo realmente al final claro cambiaría la forma si yo decido escribir con no sé pues yo que sé con una escritura pues tipo gótica o demás claro ya estaríamos en otro ámbito ¿vale? en otro ámbito digamos del mundo de la caligrafía donde lo que se busca es un estilo en concreto el gótico el yo que sé el garamón o cualquiera o sea es decir ahora lo que yo os he contado es un poco primero entender cómo equilibrando ordenando las señales las interferencias algo ocurre en la escritura pero en realidad lo que ocurre es en un sistema muscular que al tonificarlo la autonomía es decir al encontrar ese punto digamos de armonía pues automáticamente algo pasa a nivel cerebral a nivel conductual cómo me tomo la vida cómo tomo decisiones etcétera 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 ponme la cámara la otra la que me estaba viendo a mí que si no no me ven la jeta ¿qué tal? a ver esto es un mundo yo aquí bueno no sé si tenéis que ir a comprar o a recoger a los niños pero vamos dudas porque esto ya sabéis que yo me tiro aquí y puedo estar ¿verdad Liz? no sé a mí el tema del huevo y las semillas y lo digo después de haberme pasado horas y horas haciendo huevos y semillas con los ejercicios que nos has mandado no termino de entender la importancia o sea tú dices que todas las letras tendrían que estar comprendidas en un huevo o en una semilla ¿no? sí eso sería pero no entiendo por qué le das tanta importancia a esto y siempre hablas del huevo y la semilla no sé ahí me pierdo un poco lo siento sí, sí claro pero me da a ver lo más importante de todo lo que he contado en realidad se refiere a un tema muscular o incluso incluso se puede decir que es un tema neuromuscular ¿vale? o sea todo el tiempo estamos hablando de cadenas musculares y de nervios que controlan esas cadenas musculares bien cuando hay una situación de estrés de tensión lo que hacemos es bloquear la muñeca ¿por qué? porque el reflejo de moro pide que un reflejo de alerta es la muñeca también es la articulación temporomandibular la TM ¿vale? por eso hay lusismo trae chinas de dientes el solio los gemelos incluso los ojos por dentro a veces hay tensión entonces ¿qué es lo que buscamos? lo que buscamos es primero darle una señal al cerebro de que no hay leones pero para que se lo crea es decir lo que tenemos que hacer es intentar que la muñeca realmente se mueva el origen o la necesidad de entender la semilla o huevo es la necesidad de ver como el movimiento pero ahora voy a poner la otra pinza ¿vale? a ver el movimiento ahora me vais a ver escribir con la mano izquierda pero para que me veáis delante ¿vale? entonces el movimiento de la flexión la extensión la flexión la extensión claro lo que estoy es creando que la onda ¿no? es una onda una onda que va y luego estoy recogiendo una onda una onda que vuelve la onda que vuelve de nuevo es una flexión una extensión una flexión una extensión es decir lo que yo ahora combino uniendo ambas es decir ambas ondas lo que yo ahora tengo es una figura que gira en este caso hacia la derecha y cuando yo cambio la otra figura tengo una figura que gira hacia la izquierda ¿vale? es decir tengo dos figuras una semilla vamos a llamarla así la forma ¿vale? porque me queda esa forma y la forma digamos hacia la izquierda que en este caso sería el huevo claro ¿qué ocurre? que si yo esto lo tengo introducido interiorizado en el gesto digamos de mi muñeca yo ya lo tengo luego que pensar a la hora de escribir o sea porque lo que he conseguido es con este gesto es desprogramar la alerta que tenía en la muñeca ¿me explico? o sea digamos que la idea es ¿cómo? un juego igual que podría ser o sea hacer huevos y semillas es como programar de nuevo mi mano claro desbloquearla claro porque todo el sistema de grafomotricidad a nivel nacional digo a nivel nacional está basado en bloquear la muñeca y manejar los deditos que yo en ningún momento he dicho que no haya que manejar los dedos claro que sí luego sí la coordinación ojo-mano es fundamental pero sin el bloqueo de la muñeca y si además a eso le añadimos que genera una forma una forma escritural claro tú puedes escribir luego muy rápido sin perder la forma porque normalmente cuando tú ya coges sobre todo la gente que se prepara a posiciones que tiene que seguir muy rápido muchas veces suspenden el examen porque claro la velocidad de escritura les hace perder la forma de la escritura y no se les entiende eso es un poco la gente que prepara para posiciones entonces aquí la idea es que yo pueda escribir muy rápido sin que me duela la mano y que se le entienda claro cuando yo elimino el bloqueo de la muñeca eso es fácil pero si hay bloqueo de la muñeca os daréis cuenta por ejemplo lo típico de los si recordáis la época de los dictados dictado y entonces ahí cogiendo todo y cuando acaba el dictado es como me duele la mano que dicen todos los niños es que me duele la mano o incluso después de no haber escrito durante tiempo que uno se pueda escribir te das cuenta que aparecen tensiones que no eres consciente pero que te están dando pues eso un dolor y ese dolor se considera que es normal o sea no es que te tiene que doler la mano pero como que te tiene que doler la mano cuando la escritura está libre es decir en este caso el fluido claro yo lo que noto es que puedo decidir si ir hacia arriba ir hacia abajo volver o bajar por debajo otra vez o lo que sea puedo girar pero si mi muñeca no está libre yo le doy una orden y como dicen los chicos es que no sé dibujar claro porque una cosa es lo que tú le das tu orden y otra cosa es toda la tensión y de querer hacer una A de esta manera pues te sale una A así por ejemplo es decir yo a lo mejor quiero representar una A que es de esta forma ¿vale? esta es la forma de la A pero a lo mejor lo que me sale es una cosa así y dices pero si yo quería hacer esta ¿por qué me sale esta? claro porque una cosa es la orden que tú tienes en tu mente tu imagen y otra cosa es el bloqueo de muñeca que te impide tener libertad fíjate palabra tan maravillosa ahora en estos tiempos la libertad o diferentes grados de libertad muscular que permitan realmente que la información que yo le doy a mi mano esté en consonancia con el esquema corporal es decir todas esas digamos respuestas musculares actúen en función de la acción gráfica eso se llama en el cerebro el área ideomotora porque hay un área que corresponde la figura en este caso gráfica con la respuesta muscular cuando eso está digamos armonizado porque no hay ruido porque no hay tensión en la muñeca pues sale cuando hay tensión no sale esa es la importancia de la semilla huevo ¿qué tal? te convenzo Aris entonces bueno ¿cómo relacionarías tú la manera de escribir de la gente con lo que está pasando ahora? o la falta de libertad o la falta de pensamiento crítico o la falta de o sea es como una cosa más que nos han nos han quitado nos han robado nos han estropeado para que perdamos ese pensamiento crítico ¿no? por lo que deduzco mira yo estuve yo empecé en el 2010 a dar clases a profesores en el FETIR en el FETIR en el FETIR como profesorado aquí en Madrid bueno bien los resultados eran muy buenos y tal es más la última vez los resultados fueron tan buenos en la alcala de Henares que claro que se supone bueno yo estuve el que mejor nota sacó de todos los profesores que va a dar una formación claro lo lógico es decir bueno pues en el nuevo para no pedir el contrato ¿no? porque si además todos los reportes de los profesores que la habían aplicado en el aula con los niños eran fantásticos y tú dices bueno pues lo lógico es que ahora me llamen para más sitio bueno pues la consecuencia fue que yo desaparecí de la pista entonces ¿cómo? claro entonces la persona que estaba allí el coordinador pues me contó por encima y lo que me llegó a decir o lo que me dijo es que a ti no se te puede controlar no sabemos de dónde vienes y al no saber de dónde vienes no tenemos un sistema que eso que estás haciendo que es tan potente claro pero si en un momento dado ellos te quieren controlar no pueden controlarte bueno pues desaparecí pasé a ser persona no grata entonces ¿tiene sentido? sí ¿qué es lo que yo explicaba a los profes? cuando el niño tiene movimiento libertad en la muñeca tiene pensamiento libre piensa asocia y entonces cuestiona pero cuando el niño digamos va a piñón fijo no puede es que no le da o sea con lo cual mi libertad si yo cuando estoy ahora mismo hablando gesticulo perdón gesticulo es porque intento incorporar en el gesto emoción y entonces estoy relacionando el hemisferio izquierdo esto Carmen seguramente sabe mucho más que yo Carmen Huertas con el hemisferio derecho son de un anas espejo las estoy uniendo para transmitir no solamente un conocimiento sino la emoción lo que a mí me emociona si eso lo trasladas al aula tienes niños que comprenden que son capaces de encontrar asociaciones que son capaces de cuestionar y cuando tú cuestionas no es para ir en contra es para entender mejor entonces si yo no cuestiono y a mí me dices esto es así pues va a llegar un momento en el que a lo mejor no me voy a cuestionar nada porque esto es así entonces aquí un poco en la escritura es lo mismo cuando hemos entrenado al sistema con muchísima tensión no percibimos no sentimos entonces al no sentir claro en el día a día va a ocurrir igual vas a hacer cosas en contra de tu sistema que no te das cuenta que te estás machacando porque aquí es que como es arriba es abajo es que no podía ser de otra manera al final las cosas se van proyectando entonces yo yo a veces también para contar esto un poco lo que intento siempre es primero no me creáis probarlo porque esa es la manera realmente de de ver hasta dónde puede llegar esto porque claro yo puedo contar cosas alucinantes ¿no? y para mí ya claro pero cuando lo pruebas ya es cuando dices vale ahora ya no te creo a ti es que lo he comprobado la práctica la práctica eso es eso es muchas gracias la verdad me ha encantado gracias a vosotros gracias a vosotros una pregunta Juanjo ¿tienes experiencia con con personas como depresivas o apáticas muchas 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 de hecho a ver cómo deciros una de las razones por las por las que yo realmente al final decidí entrar y seguir bueno aparte del shock anafiláctico este que tuve fue ver cómo las personas con depresión ¿verdad? que venían con situaciones medicadas polimedicadas con mil historias como en poco tiempo o sea cambiaba y yo a nadie le he dicho jamás que se quite la medicación a nadie ¿vale? porque creo que es algo que tiene que formar parte también del del consenso con el médico y demás pero pero es que casualmente todo el mundo acaba quitándose la medicación porque el cuerpo el sistema empieza a producir sus propios neuropéptidos porque claro la estructura de estrés o el mecanismo de estrés desaparece y el cuerpo fluye mirad cuando vienen personas mujeres que no se quedan embarazadas que es que ya esto parece de ciencia ficción y finalmente se quedan embarazadas y dices ¿cómo es posible? y habiendo pasado por tratamientos de mil cosas claro algo activa el sistema neurohormonal algo está pasando ahí que claro que se impide que esa vida se enganche pero cuando el sistema está pues eso el terreno está cuidado de alguna manera todo fluye y todo funciona en una depresión cuando hay problemas precisamente tanto de serotonina de dopamina de bueno pues todos los procesos digamos a nivel neurofisiológico que y sobre todo de neurotransmisores claro si esto empieza a funcionar de otra manera es que se regula o sea no es que sea que raro no es lo lógico incluso lo que te comentaba antes de antiguamente no existían manicomios en China lo que existían en centros de caligrafía sí pues entonces o sea que sí sí funciona muy bien funciona muy bien me ha encantado me encanta tu entusiasmo y tiene muchísimo sentido para mí de hecho trabajamos en la misma línea que es soltar tensiones qué maravilla biofaciales y sí eso es y desde ahí recuperar la vida que somos muy bien muchísimas gracias muy agradecida pues nada yo a los niños siempre les cuento que los tres deditos en realidad son el dedo índice que siempre queda por delante es el dedo inteligente ¿vale? entonces tenemos el dedo inteligente delante el dedo de la fuerza el pulgar este que vale por cuatro detrás y el dedo corazón que es el dedo de la emoción es el que sustenta entonces inteligencia delante fuerza detrás y todo se sustenta en la emoción ya los niños les digo primero piensas y luego haces ¿no? no haces primero y luego piensas bueno pues un poco es como ver esa disposición de la pinza en el fondo te está diciendo también cómo la persona ya ordena todos esos tres niveles ¿no? el mental el emocional y el físico yo sigo investigando y yo sigo ahí avanzando en el trabajo con las dos manos con mejorando técnicas para mí esto es un mundo tan extenso que yo lo puedo compartir con cualquier área que me propongan en investigación yo estuve con en laboratorio entonces una de las propuestas que me hicieron fue digamos hacer una especie de estudio de investigación con resonancia magnética de cómo esto influía pero es que me requería tanto tiempo que es que dije mira que lo haga otro es que yo tengo muchas cosas que hacer pero vamos que yo puedo dar la formación a alguien que quiera investigar ahí o sea porque son muchos campos y no puedo con todos pero es que ahí sería la prueba del algodón de decir es que es real no es porque yo lo he vivido en mi cuerpo y yo lo veo cada semana pero bueno todo se andará muy bien muchas gracias también a vosotros muchas gracias y nada y pues hasta la próxima como se suele decir muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y vamos a contarte muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego